En ese sentido... ¿En qué empresas contaminantes invierten hoy? ¿Cómo? ¿En qué empresas brutalmente contaminantes invierten hoy los fondos de inversión? No tengo el dato exactamente en este momento. El 1% más rico, estamos hablando de ingresos de cuánto? Estamos hablando del 1% más rico, ingresos sobre mil UF, sobre mil UF en el caso de las empresas. Pero es un sector muy minoritario de la población. Mil UF al mes en una empresa no es tanto. No, no, mil UF... Uy, no tengo la cifra exacta en este momento. Hablemos de economía. ¿Usted sabe, por ejemplo, cuál es el nivel de ahorro en este momento del país? Por supuesto. ¿Cuánto es? Por supuesto. Hoy día el nivel de deuda se debiera consolidar en el orden de los 37,5 puntos del producto aproximadamente. ¿El de ahorro? El de ahorro en este momento no tengo el dato en la cabeza. ¿Sabe cuánto de la inversión corresponde o del ahorro corresponde a las FP? Sí, por supuesto. ¿Cuánto es? El... era... del orden de... no, no recuerdo la cifra exacta en ese momento. Son 7 puntos. ¿Sabe cuánto creció Bachelet en el segundo gobierno? 1,2. 1,9. ¿Y Piñera en el primer gobierno? Estuvo... estuvo un poco más alto, pero no mucho más. Estuvo en 4... 5,3. Vamos a requerir al menos 400 mil millones de dólares al año para agua potable rural y lo mismo para la restauración ecosistémica. Gracias, candidato Boric. Más adelante puede abordar usted y explicarnos cómo planea financiar todas estas propuestas que suenan increíbles, pero la realidad es que hay que tener una buena cantidad de plata para poder hacerlo realidad. Doña Julia, primero estoy espantado. Boric, 400 mil millones. Pero, ¿qué te pasa? 400 mil millones de dólares. Son 5 años de presupuesto a la nación. Dile que alguien te haga un presupuesto para que cachen un poquito más porque realmente preocupa lo que estamos hablando. Dijiste 400 mil millones, a mí también me cayó encima, y dijiste 150 metros cúbicos de consumo de agua y no consumimos eso. Es bastante...